Música Bueno, hola a todos, que tal, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos al segundo episodio de la serie de URBZ, los sims en la ciudad Lo dejamos aquí en la cárcel y tenemos que encontrar la forma de salir, pero antes de nada No se empieza bien un día sin ir al baño antes Vamos a hablar aquí con el señor policía, vamos a hablarle de hacer ejercicio, yo creo que le gusta No le gusta la feria, vale, juegos seguro que le gustan El empleo le gusta Minneapolis le gusta, vale La cocina le gusta El teatro La tele no le gusta La delincuencia seguro Dar una opinión El trabajo le gusta La delincuencia le gusta, la delincuencia le gusta El trabajo le gusta, vale Sí, ya estoy bien, vale Vale, tengo que encontrarme una casa y tengo que jugar No le gusta el mundo Y le gusta que lo entretenga Esto le gusta Le gusta el museo No le gusta el cine La ley le gusta La universidad, bueno La política ¿Por qué le he dado? Si sé que no le iba a gustar El hogar Claro, hay que tener en cuenta que aquí ya O sea, no son todos ricos Y por lo tanto cada uno Hay que pensar más o menos Que le puede gustar y que no No le gustan los coches Vaya, pues pensaba que le iba a gustar Es verdad, no le gustan las películas No le gusta el arte Pero el museo sí, vale La salud le gusta El trabajo le gusta La ley seguro que sí Creo que he tirado el mal menor La verdad Viajes sí No te vayas No te vayas que no me acabo contigo No No Venga Me toca dormirme Meca A ver si con un poco de suerte Nos han puesto comida aquí Ahora Si no me va a tocar Trabajar Para comprarme mi propia comida No hay comida Vale Bueno Ya hemos conseguido salir de la cárcel Y ahora tenemos que ganar 150 pabeles Hola Aquí tenemos coleccionables Los coleccionables Por así llamarlos Porque no nos deja de ser basuro Que encuentras por el suelo Te los encuentras Y los puedes vender por aquí Que es una forma bastante buena de conseguir pasta Pero Mira una manzana por aquí Y otra por aquí Vale Vamos a comer 20 dólares Vamos Simoleones Te dejas Y estoy bastante seguro De que ahora mismo No puedo jugar A lo de los Está de 5 a 5 Efectivamente Vamos a hablar con esta chica Esta juraría que es una Una rica Así que Claro Nada Aún es un poco pronto Para darle Ah por dios Eh ¿No? Le gusta a otro Vale Aquí ya el objetivo Es como tener buena relación Con todo el mundo Pero bueno Vamos a Vamos a usar esto un rato Vamos a dormir Y ya podemos jugar a esto Vamos a hablar con este señor Sí Me hablan de los grupos Rep de reputación De ¿Qué? Vale Hasta amigos Y que es un Shizzle Una capacidad única Que te despecie ¿Dónde se compra? En el club Shizzle Una puerta al lado De un contenedor Vamos a jugar a esto Este es uno de mis favoritos Para conseguir pasta En niveles más avanzados Creo que lo ha fallado Efectivamente Pero bueno Es demasiado O sea Hago esto y entra igual Y ahora viene la magia Cuando llevas tres Creo que cuenta triple Puede ser Con lo cual es una forma Muy 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 buena De conseguir pasta Si no te pones nervioso Y le das demasiado pronto Porque realmente Tienes un margen De maniobra Muy muy alto Para liarla Así que bueno Esa es la más rápida Que se puede hacer Así que vamos a hacerlo Como veis Es muy fácil Sobre todo En estos niveles Primeros 104 pavos Pues ya está Así de fácil No tiene ningún tipo De dificultad Ya tenemos la pasta Así que vamos a comprarnos Una casita Pero vamos a Comernos Otra última comida De la cárcel Que es comida gratis Y eso no se No se desaprovecha Vale Anda Otra comida De la cárcel Esto es para La habilidad De ejercicio físico Pero bueno Ya volveremos Ahora tenemos que Comprarnos un piso Hola señora Ya hablaré con la gente Cuando haga falta ¿Esto cuánto cuesta? Si Volvemos a tener Nuestras cosas Entonces Vamos a ver esto Como nos lo montamos A ver El baño aquí Yo creo Esto va a ser Un dormitorio De momento Voy a ver Este teléfono Y el sofá Aquí Perfecto Vamos a ver Si encontramos Al policía Antes de que Nos aburramos Y la liemos Hola Bien Dinero Aquí hay otro Minujuego Pero de momento No podemos Recibir A él Así que Otro Minujuego Al que no podemos Recibir Otra cuenta Es de noche Es de noche Ahora ya Ha puesto La música De noche Aquí se puede Matricular A la universidad Y bueno Este juego Pues A ver Tiene sus años Y se le nota Planos de la isla En Hortipegi Lo he conseguido Y ahora Esto era De la misión S Descubre datos De la isla Hortipegi Ok Pero ahora Yo lo que quiero Es hablarle Al poli Aquí está El médico Nada A ver Si está ya En su sitio Ey Aquí está Vale Tengo que hacer Trabajo Estás en la condicional Así que no puedo salir De este vecino Yo puedo ir A de mi quiera Perfecto Gracias por las cuentas Y vamos a ver Que tengo que hacer Esto está Pues Supernova Voy a clase Me gustaría Pero no puedo Me gustaría Amadricularme El plazo ¿Quieres que te cuente El secreto? Sí, sí, sí ¿Qué es lo que está El doctor Torron? Si le quedas bien Vale Al médico Y tendré que escribir Una tesis Vale Hacer migas con el doctor Anton Torron Vale Vamos a casa No es mi plan Estar en esta casa Durante mucho tiempo Así que Así que Vamos a ir rapidito Por las misiones Tampoco creo que va a ser Un juego especialmente largo La verdad Si ya los detectas Básicamente meando encima Ahora te duchas Hay que conseguir Todas las semanas Unos 175 dólares Vamos a joder con dólares Simo leones Así que Vamos a vender Las basuras Y todo lo demás Que encontremos Hola Vale Y para divertirnos Creo que podemos usar Este trampolín De aquí Si se accederá A él A aquí Mira que rápido sube Esto está cerrado aún Pero bueno Vamos a echar la partida Del día ¿Cómo tengo que ¿Cómo haciendo aquí? Tengo que ganar 100 dólares Ah Necesito un punto de físico Bueno pues ponte cachas Cuando te pongas cachas Vamos a hacerlo Y conseguimos 100 dólares Debería ser fácil Eh Dale Que bien se lo pasa Perfecto Anda Tengo que hacer En la cárcel ¿Qué habrá hecho Este chico? Vamos a jugar No debería ser ningún problema Conseguir los 100 La verdad Lo que hay que hacer Es acordarse De jugar Todos los días Porque O sea Es la forma Es una forma muy buena De conseguir dinero Porque fijaros Al día consigues Lo mismo En este nivel Encima Consigues 100 y pico Lo cual Pues bueno Pocas formas rápidas Más rápidas Hay de conseguir Dinero ahora mismo Posiblemente Luego las haya Más rápidas Pero bueno Vale Está el ascenso El ascenso nos permite Conseguir más pasta Porque se mueve Más rápido Los circulitos Estos Así que A ver No No ha entrado Me cago Eh Rápido Antes de que Me entre hambre Tenemos que hacer migas Al chico Anda un tronco De estos No está Pues Aquí no No he hecho La cama Qué clase De despojo Bueno soy Ah Ya estamos Dormimos El problema De los minijuegos Es que solo Puedes jugar Una vez al día Esto se podía vender Yo creo Pero también Se puede tallar Creo que la mejor Forma de comer Es venir aquí A comprarle Pizza A este Chico Bueno En realidad Creo que es exactamente Igual que Hacerte las De hecho Es mejor Hacerte unas Hamburguesas Vale Eso es una cagada Por mi parte ¿Dónde está el médico? Vamos al hospital A ver Aquí está Muy bien Le gusta la tele No le gustan las pelis Le parece bien dormir Le gusta el dinero Casi Casi Vamos a probar El pescado Cuanto dinero Cuesta Y Esta ¿Cuánto cuesta? La máscara Voy a tener que conseguir Una forma De comer Y de entretenerme En casa Para que me suba La Vamos a ver Cuanto cuesta El pescado 20 también Y seguro Que me sube Del todo Vamos a ver Sí Bueno Pues Se come aquí De momento Todos los coleccionables Ya Ya saben A ver Vamos a ver Eh Le gusta la música Vamos a Vamos a Vamos a hacer esto Quiero matricularme Eh Quedo en el plazo De doctorado Sobre hipocondría académica ¿Te interesa? Sí Eh Ahora ¿Para el que hago? Una artemisa Que crece En lugares oscuros Y húmedos Vale Con este tío Es difícil hablar Le gustan pocas cosas Realmente Vaya por Dios Vamos a buscar La artemisa Esa Que a mí me da La sensación Que estará Por aquí Mírala Rápido Rápido Al hospital No estoy Hola Por favor Por favor Vale Vale Pues vamos a casa A dormir Al baño Y Y luego Tenemos que ir Al A un ordenador A hacer De la wea Esta No Y la maraca Me dice Madre Madre Vale Vale La tesis Va Tardarse En conseguir Así que Me da la sensación De que Vamos a comer Quizá Hoy no juguemos Al juego De los aros Pero bueno Hola Vale Tengo que estudiar Conseguir un punto Supongo Ahora ya Parece que no Sigamos Por favor Espero que Baste Con Con Esto Con Dos Vale Vamos a ver Ya No Necesita Más Por favor Madre Madre Mía Pero esto Que es Es que Vamos O sea Me tiene aquí Esperando Encima Cada punto De habilidades Más largo Que el anterior Madre 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 No Ya 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 Sigue, anda. Ahora llega hasta que la vejiga diga basta, básicamente. Entonces vamos a casa, al baño a ducharse. Y ya, o sea. De hecho no sé que ahora cierra esto, pero vamos a hacerlo ya, no vaya a ser. Hola. O sea, porque si nos pilla dentro cuando cierra, no nos echa. Así que... Vamos a aprovechar... Ya, ya me imagino. Creo que cierra a las 22, así que vamos a estar durmiendo hasta las 21. Y si cierra, pues mala suerte y nos vamos. Vale, 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 vale. Llevamos... Vamos bastante bien de este tema. Así que... Bien, 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 bien. Sigamos. ¿Ya? Vengo. A ver si después de esto ya puedo, tío. Porque es que es... Encima, sin saber cuántos puntos de habilidad tengo... Realmente... No. Venga, por favor. Me voy a tocar salirme porque... Claro. Me voy a quedar con hambre. A ver si avanzamos un poquito el tiempo hasta las... Seis, o así. Así ya nos permite... Vamos a ver si funciona. Vale, pues... Anda, hola. Ey. Por favor, que es un chico en silla de ruedas. No me hagas que le diga eso. No. 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 Es que vamos. Vamos a ver. Es que ya... O sea... Quiero por lo menos acabar la tesis. Es lo único que pido. Ese luego se vende por bastante pasta Vamos a seguir intentando No le gusta Si le gusta Si le gusta No le gusta Que le elogien No le gusta El hogar Si le gustan Los coches Si le gusta El arte Si le gusta El grupo red La ciencia Bueno Vale Este le gustaba Si La política le gusta Vale Es verdad Es que Es que tío Por favor Me da la sensación Es que me Me suena recordar Que ese tío Tenía Alguna propiedad Especial Para esta misión Porque No deja de ser El que trabaja Justo en ese En ese sitio Que es donde Se escriben las tesis Así que Vamos a probar El hogar No le gusta La construcción Tampoco Vaya por Dios La naturaleza Tampoco Tampoco Madre mía Vale Eso sí Dormir Le gustaba Sí Nada Ahora hay que grindear Porque ya no puedo Sí Todavía puedo Todavía puedo A ver si se mete Y podemos subir un poquito La habilidad con él Ahí dentro No Bueno El periódico le va a gustar Porque es suyo Vale Le dejaré Vale Bien Esto era Efectivamente Soy un genio A ver Voy 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 ¿Puedo matricularme? Sí De 6 a 9 Y queda de trabajar con este Bien Un juego nuevo Vamos a jugarle lo dejamos, si puedo si hay que encontrar la combinación que nos pone arriba, hay que encontrarla abajo, así que vamos a ver ahí, muy bien bien no ay va, falleció pero bueno, hemos subido a Matasana esta misión está y vamos a subirlo un poquito aquí las stats al chico vamos a ver cómo funciona el tema este de la universidad y lo vamos a dejar así que que coma hola chico todos estos tendrán una misión que darnos pero bueno tiempo al tiempo realmente ahora ya podemos conseguir pasta bastante bien entre un juego y el otro vamos a la universidad hola cocina si tenemos que decir que es comida y que no es comida esto no es comida esto no es comida lo que lo pueda parecer esto es comida un mono no es comida por desgracia cera de oído no es comida palomitas es comida magarrones es comida cuchillo no es comida guillantes si es comida ya lo he dicho cuchillo no wow creatividad si es arte o no es arte cuadro es arte café no es arte el quienes no es arte actuación es arte canción es arte actuación es arte hielo no es arte tren no es arte taza no es arte cuadro es arte me gustaría saber donde puedo ver cuantos puntos de habilidad tengo vamos a hacer todos estos si vamos a hacer esta y la otra y vamos a ver mates o química polinomio mates cubeta química división mates litio química litio química neón química líquido química resta mates volubilación mates volubilación mates bien y la última ahora no hay ninguna clase dios si no tengo basta para pagar las facturas ahora mismo a ti te puedo vender esto vale y ahora a ti te puedo vender toda la basura que he ido recogiendo y ya tengo pasta para esto y con esto me despido lo dejamos por aquí vamos a guardar la partida espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente chao chao la partida la partida la partida la partida ¡Gracias!